¿Qué tal amigos? Soy Jaspreet Singh. Bienvenidos a Mentalidad Minoritaria. Las personas que nunca aprendieron las reglas del dinero siempre serán gobernadas por el dinero, que es por lo que tú, ¿quién yo? Sí, tú, tienes que aprender las reglas del dinero. Las 10 leyes del dinero que voy a repasar hoy no son cosas que puedes encontrar en un libro de texto en algún lugar. Son cosas que aprendí al iniciar y dirigir mi propio negocio, al invertir y, lo que es más importante, al cometer un montón de errores caros. Pero antes de que entremos en las 10 leyes, asegúrate de pulsar el botón de me gusta de abajo, porque si no le has dado al botón de me gusta, YouTube no mostrará nuestro video a nadie más. Ley del dinero número 1. El dinero no tiene emociones. Tener dinero no te hace una persona malvada y tener dinero no te hace una persona buena. Tener dinero solo te da combustible para tu vida y para ti, como controlador de tu combustible, puedes decidir cómo quieres usarlo. Tu dinero no tiene emociones. No le importa lo que le digas que haga. Oh, no quiere herir tus sentimientos, Benji. Tu dinero hace lo que tú le digas que haga. Si quieres ser un imbécil, oye, tener dinero te permitirá ser un imbécil aún más grande. Si te gusta servir comidas a gente hambrienta, tener dinero te permitirá servir aún más comidas. Ley de dinero número 2. El dinero no recompensa el trabajo duro. Si el dinero recompensara el trabajo duro, las personas mejor pagadas serían los trabajadores de la construcción, los obreros y las personas que trabajan en comercios y restaurantes. Noticias de última hora. No lo son. Si trabajas como consultor ganando 100 mil dólares al año y trabajas 10 horas al día y quieres ganar más dinero, podrías trabajar más duro en tu trabajo y ahora puede que trabajes 15 horas al día y consigas un aumento de sueldo de 10%, el 20% si tienes suerte. Estás trabajando muy, muy duro para ganar más, pero solo ganas un poco más de dinero. Pero al mismo tiempo, tu jefe puede estar ganando 10 veces más que tú, pero no está trabajando más duro. Es porque el dinero no recompensa el trabajo duro. El dinero recompensa la creación de valor único, pero aquí es donde las cosas se complican porque si quieres crear una gran cantidad de valor único, tienes que trabajar muy, muy duro para crear este valor único. Pero la diferencia aquí es que ahora estás trabajando duro para crear más valor único, donde tienes un potencial de ganancia limitado frente a que antes estabas trabajando duro para hacer más dinero, donde solo tienes un margen lineal de retorno. Número 3. El dinero odia quedarse quieto. El Banco de la Reserva Federal puede imprimir dinero un millón de veces más rápido de lo que tú puedes trabajar por él. Cuando haces que tu dinero se quede quieto, cada vez tiene menos valor. Tu dinero preferiría estar trabajando, atrayendo nuevos amigos y haciéndote ganar más dinero. Ulises, conoce a tu nuevo amigo Ben. Por eso el dinero va a parar a personas que sabe cómo utilizarlo. Como cuando vas de compras, el dueño del negocio es el que gana dinero porque usa su dinero para comprar cosas que le harán ganar dinero a él en vez de a ti. Tú usas el dinero para comprar cosas que te harán perder el dinero. Y cuando guardas tu dinero en el banco, estás obligando a tu dinero a quedarse quieto. No te muevas, Benji. Es entonces cuando tu banco viene y dice, ok, estás abusando de tu dinero. Así que vamos a entrar y vamos a usar el dinero por ti, porque tu dinero odia quedarse quieto y no sabes cómo usar tu dinero. Es entonces cuando entra a tu banco y cogen esos mil o lo que sea que hayas depositado en tu cuenta de ahorros y se dan la vuelta y le prestan tus ahorros a John para que pueda conseguir una hipoteca o para que pueda conseguir una línea de crédito o para que pueda conseguir una tarjeta de crédito. Ahora tu dinero está trabajando muy duro para tu banco, atrayéndoles mucho dinero a través de los intereses, mientras que tú no recibes casi nada porque has querido abusar de tu dinero. Y esto me lleva a la ley de dinero Número 4. Sin riesgo, no hay retorno. Si quieres ser rico, tienes que preguntarte dos cosas. Una, ¿cuáles son mis objetivos en la vida? Y dos, ¿qué tan rápido puedo duplicar mi dinero? Y luego ver si estas respuestas se alinean. Si empiezas con 10 mil y los duplicas, tienes 20 mil. Duplícalo, 40 mil. Duplícalo, 80 mil. 160 mil. Duplícalo unas cuantas veces más y estás en 1.28 millones. Y ahora cada vez que duplicas tu dinero, estás ganando millones. Cuanto más rápido puedas duplicar tu dinero, más dinero, más riqueza y más libertad tendrás. Pero aquí es donde tu riesgo necesita alinearse con tus objetivos de vida. Cuando ahorras todo tu dinero en una cuenta de ahorros que pagas 0.05% al año, te tomará 138 años para que tu dinero se duplique. Tu dinero no va a ninguna parte y nunca alcanzarás tus objetivos si pones tu dinero en un CD de alto interés. Un certificado de depósito que paga el 2.5% al año, tardarás 28 años en duplicar tu dinero. Aún así, nada significativo. Algo significativo va a salir si inviertes tu dinero en acciones o en bienes raíces y puedes obtener un 10% de rendimiento al año. Ahora puedes duplicar tu dinero cada 7 años. Y ahora estamos hablando porque puedes duplicar tu dinero 7 veces a lo largo de tu vida. Si comenzaste con 10 mil dólares, a lo largo de tu vida podrías terminar con más de 10 millones. Si comienzas tu propio negocio ahora estás trabajando físicamente para hacer crecer tu dinero y puedes ver rendimientos del 30% al 100% al año. Si nos quedamos con la cantidad más baja, 30% al año, ahora tu dinero se duplicará cada 2.6 años. Y lo que te llevó toda una vida a hacer aquí, podrías hacerlo en 30 años. Cuanto más bajes en esta lista, mejores serán tus rendimientos, pero viene con más riesgo. Cuando pones tu dinero en tu cuenta de ahorros, no tienes ningún riesgo. Si le das dinero al banco, puedes acceder a tu dinero cuando quieras, pero por eso no obtienes ninguna recompensa, ningún rendimiento. Cuando pones tu dinero en un CD, ahora tu dinero está inmovilizado durante unos años y por eso obtienes una mayor rentabilidad, pero sigue sin ser nada significativo. Cuando inviertes tu dinero en la bolsa o en bienes raíces, ahora puedes obtener un mejor rendimiento de tu dinero, pero también puedes perder dinero mucho más fácilmente porque esto viene con más riesgo. Y cuando empiezas tu propio negocio, ahora tienes que invertir tu tiempo y tu dinero para hacer crecer un negocio sin garantías. Pero tienes el mayor potencial. Tienes que preguntarte qué tipo de vida quieres vivir y asegurarte de que tu riesgo se alinea con tus objetivos vitales. Ley de dinero número 5. El dinero es un juego. Si quieres ser un buen jugador de baloncesto, tienes que aprender las reglas del juego y luego tienes que practicar, practicar y practicar hasta que puedas hacer tiros libres con los ojos cerrados. El dinero funciona de la misma manera. Es solo un juego. Si vuelvo a traer este gráfico, la buena noticia es que todo esto se puede aprender. Eso es la educación financiera. Probablemente no tengas una clase de esto en la escuela, pero esto se puede aprender. Si quieres ser bueno en estos juegos, tienes que aprender las reglas. Practica, 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 comete errores y mejora. Tenemos toneladas de videos y un canal de YouTube de mentalidad minoritaria que puede ayudarte con eso. Incluso tenemos un libro electrónico gratuito sobre la gestión de dinero e inversión que puedes leer gratuitamente cuando te suscribas a mis correos electrónicos. Y puedes descargarlo haciendo clic en el enlace de aquí arriba o en el de abajo. Ley de dinero número 6. Las mentes negativas repelen el dinero. Si quisieras repeler a Superman, todo lo que necesitas es un poco de kriptonita. Y si solo quieres repeler dinero, todo lo que necesitas es una mente negativa. Cuando criticas el éxito de otra persona, no les estás haciendo daño. Ellos tienen éxito, están haciendo lo suyo y no van a dejar de tener éxito porque tú estés molesto. Pero te estás impidiendo a ti mismo ser exitoso cuando criticas el éxito. Y eso no es todo. El 100% de las veces, sin duda, nunca llegarás a tener éxito si te dices a ti mismo que no puedes hacerlo. No puedes hacerlo, Jaspreet. Cuando te dices a ti mismo que no puedes hacer algo, tu cerebro se apaga y deja de intentarlo. Por eso, en lugar de decirte que no puedes hacer algo, pregúntate, ¿cómo puedo hacer algo? Ley del dinero número 7. Lo que vales en papel no es lo que vales en efectivo. El efectivo que tienes en la mano es la cantidad de dinero que puedes gastar hoy sin vender ninguno de tus activos y sin vender ninguna de tus inversiones. La cantidad de dinero que vale sobre el papel es lo que tú crees que vale basándote en los activos que posees. Que tu cartera de acciones valga hoy un millón de dólares no significa que mañana valga un millón de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que no deberías vivir un estilo de vida basado en lo que crees que vale sobre el papel. Deberías vivir un estilo de vida basado en la cantidad de dinero que tienes en la mano. No puedo decirte el número de personas de negocios con las que he trabajado que comienzan a vivir estos estilos de vida enormes y lujosos debido a lo que creen que valen en el papel. Y luego, cuando las cosas van mal, también son los primeros en perder la camisa. Ley de dinero número 8. Protege tus activos. Soy abogado y como tal, puedo decirte que cuando la gente ve que tienes dinero, intentará llevar la mano, metértela en el bolsillo y quitarte algo de tu dinero solo porque ven lo que tienes. Consigue un seguro, utiliza escudos legales, contrata a un abogado y contrata a un profesional de la fiscalidad para que te ayude con tus impuestos porque quieres conservar tu cartera para ti en lugar de compartirla con todo el mundo. Ley de dinero número 9. Actúa de acuerdo a tu salario. Todo el mundo en Instagram tiene un Nissan GTR, un Lambo o un Porsche. Al menos eso es lo que parece. Pero que puedas comprarlo no significa que lo puedas pagar. Si no puedes comprar tu coche con dinero en efectivo, no lo puedes comprar. Lo siento, falsos flexores de Instagram. Y cuando se trata de comprar un coche para el espectáculo, así que estoy hablando de coches de lujo y exóticos aquí, si no puedes comprar cinco de ellos con dinero en efectivo, no puedes permitirte uno. Oh, entonces voy a necesitar mucho dinero antes de poder comprar un Lambo. Sí, esa es la cuestión. Cuando finalmente estaba empezando a ver algo de éxito como empresario, realmente quería salir y comprar un nuevo Beamer. Y todos mis amigos a mi alrededor seguían diciendo, solo ve a comprar el BMW, será muy bonito. Me habría costado como 50 mil dólares que tenía listos para salir. Pero ¿sabes lo que 50 mil dólares pueden hacer cuando estás empezando como empresario comenzando un negocio? 50 mil dólares es el salario de los empleados a tiempo completo. 50 mil es el alquiler de un año. 50 mil es un nuevo software que puede hacernos ganar más dinero. No hay nada malo en comprar cosas bonitas o en comprar cosas de lujo. Pero solo deberías comprar lujo cuando te lo puedas permitir sin preocuparte por la etiqueta del precio. Y ley del dinero número 10, la diversificación no siempre es la respuesta correcta. Probablemente has escuchado a la gente decir que los millonarios tienen siete flujos de ingresos. Pero lo que te falta al final de esa afirmación es que el millonario no se hizo millonario porque tenía siete flujos de ingreso. Se hicieron millonarios porque dominaron una cosa. Y una vez que descubrieron esta única cosa es cuando pasaron a la segunda. Y una vez que dominaron a la segunda es cuando pasaron a la tercera. Si tratas de hacer siete cosas a la vez porque crees que eso es lo que hacen los millonarios y entonces tratas de empezar un negocio, tratas de empezar a prestarle dinero a tu premio, empezar a vender bienes raíces, intentas empezar el negocio de Shopify, no irás a ninguna parte. Sé el maestro del uno primero. Y una vez que domines eso, entonces pasa al número dos. Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, comparte con un amigo. Y si no quieres perderte ningún video cada lunes, miércoles y viernes, entonces suscríbete al canal de YouTube de Minority Mindset y presiona esta campanita de notificación debajo porque si no lo haces, YouTube no te avisará cuando se publiquen los nuevos videos. Y como siempre, sigue luchando.